Dice alquiler de local, suministro de agua, electricidad, internet, impuestos, esos son costes fijos, 52.000 euros. Salario de personal fijo en la empresa, 200.000 euros. ¡Eh! Esto también es coste fijo. ¡Chavalín! Materia prima. No que tú compras para producir. Aquí, son 50 euros por unidad. También sabemos que el precio que la empresa espera cobrar por cada unidad es de 120 euros. Aquí lo vamos a hacer todo. Dijimos que el punto muerto, o sea, la cantidad del punto muerto era, los costes fijos partidos. El precio de venta menos el coste variable unitario. ¿Vale? Entonces aquí el punto muerto sería, los costes fijos. Serían 252.000 euros. Hasta luego. Partido. Lo que cobra. Y esto da. 3.600 unidades. Tiene que vender para empezar a ganar dinero. Y luego te preguntan, ya te das cuenta de lo que te van a preguntar siempre. Te van a preguntar el punto muerto y si vende más de eso, ¿cuál es el beneficio? Entonces dijimos que el beneficio eran los ingresos totales menos los gastos totales. Y dijimos que los ingresos totales eran la cantidad que venda, que la vamos a llamar Q, por el precio de venta. Y los gastos totales. Totales menos los costes fijos. Más la cantidad que venda por los costes variable unitario. Es decir que los beneficios, bueno podemos calcularlo así, cantidad que vende. Me dice que vende 5.000. 5.000 a 120.000 va a ingresar 600.000 euros. Y se va a gastar costes fijos. 252.000. Más la cantidad que haga, que son 5.000. Por lo que le cuesta a C1 que es 50. Esto sería 252.000. Más 5.000 por 50. 255.050. Ah, ah, me he equivocado. 502.000 euros. Entonces, los beneficios son 600.000 menos 502.000, 98.000 euros. ¿Te parece difícil? Pasan dos puntos y media. Gracias.